Buenas a todos, uy madre mía, si vengo, hoy vengo de, eh, cuidado que te vas de la olla, bueno de igual, hoy vengo de azul como el fondo de pantalla, eh, madre mía, increíble, vamos a juego Y el caso es que en Fortnite salvar al mundo nos han sacado ya el nuevo parchecillo de nuevo, o nueva actualización, o como quieras llamarlo, en el que ya por fin meten las mazmorras Meten armas muy tochas o épicas o similar, al menos con un aspecto bastante guay a mi parecer, y luego meten el filo fosco, bueno pues ahí está, en la tienda Vamos a ver de que va todo esto Caja regalo, oh, que nos regalarán Battle Breakers, inicia sesión con Battle Breakers para hacerte con este héroe, muy bien, ya sabéis que Battle Breakers es un nuevo juego que ha sacado de Epic Bueno, un nuevo juego de Epic no, sino que está asociado con Epic y, y primero innovaron el Battle Royale, después cogieron, bueno innovaron el Battle Royale no Primero, primero sacaron los pasos de batalla Y ahora van a innovar el coger y decirme uno a otro juego y con ese otro juego recompensas para uno y para otro Ya veréis como de aquí a nada lo hacen todos, está clarísimo, está clarísimo Bueno, eso pues aquí lo tenemos, son las mazmorras, adentrate las mazmorras y enfrentate al amigos terroríficos Pues claro que sí, pero antes vamos a echar un vistacillo a las misiones Misiones, misiones, nos vamos al registro y tenemos por aquí el evento de las mazmorras Lo cual, bueno, pues como veis nos da un montón de misiones Y con ella un montón de caramelos y oro de recompensas, aparte de algún salvapantallas de estos y demás A estandartes y bueno, como veis, pues bueno, algún euro de colorcillo verde Y esas cosillas, ¿no? Y por ejemplo, el evento de misiones de mazmorras diarias y te da un estandarte de la paz y cosas así Así que después de todo esto y demás, vamos a ver que se nos esconden en las mazmorras Bueno, me imagino que según los niveles que tengáis podéis elegir tanto una dificultad u otra De 40, de 58, de 60, de 65, de 60, de 27, de 12, de 15, depende del nivel que tengáis Así que voy a elegir héroe y nos vamos para adentro Bueno, pues aquí empezamos Ya estamos dentro de la mazmorra Estamos esperando a los demás jugadores Así que en cuanto comience, let's go A ver si me acuerdo como se jugaba esto, que llevo bastante tiempo sin jugar De hecho tengo que hacer unas cuantas misiones Pero bueno, poco a poco Bueno gente, por lo que he decidido es quitar la cámara mientras investigaba y averiguaba un poco como funcionaba todo esto del tema de la mazmorra y demás Porque nada más empezar lo que me ocurrió es que salía con unas armas que no tenían el inventario de por sí Hacía bastante que no jugaba y no recordaba muy bien lo que tenía Pero he dicho, o sea, a ver, esas armas de nivel 44 y 43, digo, no pueden ser mías, es imposible Y resulta que es que nada más empezar lo primero que descubrí fue que no se puede craftear nada, ¿vale? No se puede crear nada Todo lo que consigas a lo largo de la partida tiene que ser roto bien en vasijas de esas que veis doradillas, ¿vale? Que cuando rompéis una también os dan unas monedas A su vez también cuando matáis a los monstruos como acabáis de ver también os dan más monedas Todas esas monedas me parece que luego sirven para comprar distintos tipos de cosas y demás Entonces bueno, pues al descubrir que no podía hacer eso, pues seguí con mis compañeros Nos adentramos en la mazmorra y una vez que estás dentro vas pasando por salas y salas y salas Van saliendo bichos por todos lados Y la verdad es que el concepto en sí de la mazmorra está bastante chula Porque al no dejar de construir nada de lo que tú tengas Tienes que ir consiguiendo las cosas y buscándolas por tu cuenta Pues oye, le da un toque especial, ¿no? Que no es... Yo tengo ya el arma épica dorada a tope No, no, aquí vais todos iguales Lo que encuentres te lo quedas Vais cambiando, elegís una mejor, una azul, una verde, una amarilla, una dorada Lo que vayáis encontrando es vuestro Cogerlo ¡Ojo! Si lo coges tú no lo puede coger tu compañero Así que mariquita el último aquel que dice, ¿no? El que pueda cogerlo primero que lo agarre Porque si no su compañero se lo quita Así que en ese aspecto está bastante chulo, ¿no? Porque es un poco, bien, vamos el equipo Tenemos que hacerlo todo Pero si encuentro ese arma ¡Me la quedo! Porque me gusta a mí más que a ti No sé, es buscar un poco lo que te guste Las vasijas doradas siempre te dan monedas Los monstruos aleatoriamente Luego como veis a lo largo del gameplay hoy vais a estar viendo Hay como una especie de portales, puentes y demás Unos son trampas Otros son teletransportes Como veis ahí también hay que conseguir una serie de llaves, ¿no? Para abrir otra serie de puertas Y ir avanzando por la mazmorra hasta un monstruo final Ese monstruo final Está bastante chulo Porque a la vez Al no tener unas armas tan chetadas Pues se complica un poco la cosa Y está bastante bien Y bueno, pues básicamente usáis Lo que vais encontrando No hay mucha más historia, ¿vale? Lo que sí he comprobado también es el tema de la muerte ¿No? Habéis visto ahí esas estructuras raras que hay Bueno, pues un poquito más adelante en el gameplay Voy a probar directamente a tirarme al vacío Y decir, a ver, si aquí mueres, ¿qué pasa? Es como en los demás mapas y demás Vienen, te reviven Si no sales en un punto de respawn Pues la verdad que no La cosa cambia cuando... Esa es la torre que os digo, ¿vale? Una vez que estáis muertos Tenéis que volver a una torre de ese tipo Para poder reencarnaros Bueno, pues entonces aquí lo que hago es tirarme al vacío En una zona en la que viene En la que te puedes caer fácilmente Y dije, vamos a probar De hecho, me tiro incluso varias veces, ¿no? En plan, voy a probar a ver qué pasa si me muero Si me muero en esta zona Si me muero en la otra Y va respawneando en los sitios como más cercanos Que tengas a la zona de tu muerte Y entonces, al ver esto, dije Uf, ¿qué tienes que hacer? Y como veis, se te pone Las interrogaciones, bueno En moraditos los ojitos Donde tenéis para restauraros Ahí, como veis, aparecéis del tirón Directamente, sin nada más Y ya está Es la manera de salvaros Luego también, si... En el monstruo final aquí, como veis Si aquí morís Aquí sí que se os puede ayudar a revivir, ¿vale? Es la única zona Hay un jefe final llamado Vlad Aquí lo tenéis Por lo menos es la primera mazmorra En el cual, pues bueno Destrozamos y te dan un montón de monedas Aquí ya os digo Mariquita, el último Y que no coja las monedas Es una forma de hablar, ¿eh? Que nadie se me ofenda Así que dicho esto Os dejo con el final de la partida Que ahí sí que me grabé hablando Bueno, bueno, bueno Pues aquí vienen las recompensas Ahí estamos Misión completada La misión diaria Todo increíble Ay, ay, dame lingotitos Que los necesito Vamos ahí Bueno chicos, pues aquí me despido Espero que os haya gustado Ya os traeré la siguiente mazmorra Si intentaré conseguir las nuevas armas épicas Y mucho más en adelante Si tengo tiempo Espero que os haya gustado Adiós, chao, chao Adiós, chao